Bueno, pues en Cannes no tenemos set, pero con un trípode se arregla la vida. Bueno, pero en Cannes tenemos mar, tenemos palmeras, vamos a ver, dejaos de quejar ya. ¿Tienes frío? Claro que tengo frío, aquí está lloviendo. Bueno, Furiosa. Hemos visto Mad Max Furiosa, que es la nueva película de la saga de George Miller, que es secuela de la de Charlize Theron. No, secuela no, es precuela. Perdón eso, precuela, que me cuelo yo, me cuelo con la precuela. Precuela, o sea, Furiosa es Annie, Annie, a Taylor Joy, que empieza de pequeñita y llega hasta cuando aparece Charlize Theron. Exacto, entonces, titulares de la película que ya, o sea, si estáis viendo esto, es que nos hemos desembargado y ya podemos contar. ¿Qué nos ha parecido la película? Bueno, es una apuesta salvaje de George Miller por las imágenes por encima del diálogo. Eso, él siempre dice que el cine mudo son las herramientas que él quería utilizar y en esta película, Taylor Joy tiene unas 30 líneas de diálogo y entonces todo es a lo bestia, brutalmente rodado. Visualmente no hay cosas demasiado nuevas con respecto a la anterior, es como un peplum motorizado y tiene a Chris Hemsworth con un villano maravilloso, con una napia tremenda. Sí, él está bien, él está un poco grotesco, pero está bien porque es un papel muy característico que no le hemos visto currarse un carácter así, ¿no? O sea, él siempre ha ido de guapo musculoso y en este caso no lo es, o no hace de eso. Bueno, yo al principio, que soy un poco lenta, me costó verle y me parece que él interpreta, o sea, está muy bien. La película yo creo que es para muy fans, es mucho más larga que la anterior, son tres horas y yo creo que hay un momento que dices, pero bueno, aquí no pasa, no te explican nada y es esa apuesta brutal por las imágenes que me parece maravillosa, entierra totalmente a Dune 2. Chao, Dune. Visualmente, ¿quieres decir? O sea... Bueno, claro, en la ambición, en la ambición y en la ejecución y tal, bueno, a mí me parece que hay momentos que me aburre un poco porque es repetitiva. A mí me dejó exhausto, o sea, yo salí del pase porque nosotros vamos a confesar que la vimos antes de Cannes, lo que pasa es que hemos estado callados. ¿Pero por qué dices eso? Porque soy muy honesto. La cuestión es... ¿Tienes lo que hace falta para que sea épico? A mí me dejó exhausto, me gustó la película, pero salí como si me hubieran dado una paliza a mí, como si me hubiera pasado a mí encima del tractor. A mí eso me parece bien, me parece que el cine tiene que ser experiencia física y lo es. Es la película en la que vuelve a hablar sobre la guerra eterna, como entonces George Miller es un señor. A mí lo que me parece mal de esta película, en la que solamente sale Anya Taylor-Joy y Elsa Pataki en un poquito, en dos personajes, es que parece que es una película sobre las mujeres como el despotismo ilustrado. Todo por las mujeres, pero sin las mujeres. Ostras, tío. O sea, no es una película feminista, porque el mensaje que se trasladaba un poco en la promoción era que podía ser una cosa un poco guerrera, empoderadora, si es que eso existe, la palabra. Pero no, Anya Taylor-Joy es todo el tiempo sujeto del asunto. No toma los mandos de la acción feminista, aunque ella luego pega a los mandobles. Ella es la excepción. O sea, no se ve el ejército de mujeres cabreadas queriendo quitarse de las tetas las lecheras que las tienen metidas. O sea, a mí me parece que es muy siniestro la manera que tiene George Miller de tratar a las mujeres, muy siniestra. Y a mí, desde luego, como feminista, no me satisface nada. Pero es un tío que tiene mucha mano. Para la edad que tiene, demuestra una maestría dirigiendo brutal. Vamos a ver, es el maestro. Es la quinta de la saga, que empezó en 1979, con Fury Road, seis Oscars de las diez nominaciones, que fue también candidato a Mejor Película y Dirección, que ganó Spotlight. ¿Te lo quieres creer? ¡Qué imbéciles los de Hollywood! Que votan a Spotlight Mejor Película por encima de Fury Road. A mí me parece que Fury Road me impactó más porque me resultó más original. Fue el gran cambio que hizo de la estética y esta me parece que sigue en esa secuela, en esa estela, pero bueno. Bueno, llega la semana que viene a la taquilla, llega el 24 a los cines, o sea que vais a verla todas y todos y seguramente va a hacer mucha pasta, ¿no? Sí, va a hacer mucha pasta y yo me alegro. Y la verdad es que George Miller, casi 80 años, ahí mandando y además diciendo cómo se cuentan las historias. Hitchcock lo hacía. Si puedes contar la historia con las imágenes, no me sueltes un rollo. Otra cosa es que a la Taylor Joy le haya parecido bien. Yo creo que a ella le debe parecer un sufrimiento y no sé cuánto gana con esta película como estrella, pero bueno. Hombre, siempre ganas, siempre ganas reconocimiento. Otra cosa es que te hayan machacado de casi un año de rodaje. Bueno, si queréis más sobre esta peli, escuchad nuestro podcast diario desde Cannes. Somos Kinótico, aquí seguimos. Claro, bueno. De la lucha. No sé si es The Stars Be With You, que es como el tatuaje, que las estrellas estén con vosotras, amigas. Y si no, pues aquí está Kinótico. Exactamente. Adiós. No sé si es The Stars Be With You.